El cáncer es uno de los principales problemas de salud y las mejores estrategias para evitar el cáncer son las basadas en la prevención primaria y el diagnóstico precoz, pues se estima que uno de cada tres casos de cáncer es prevenible. Cada tipo de cáncer tiene distintos síntomas, causas y factores de riesgo. Hay acciones que se pueden realizar en la vida diaria y que reducen el riesgo de padecerlo. Lo que ha sobresalido y que es más puntual es el uso de cigarro. Cigarro está asociado a por lo menos 18 tipos distintos de cáncer. Otro factor de riesgo que también es importante puntualizar es el sobrepeso y obesidad, que entonces quiere decir que hay un componente metabólico del cáncer, que la gente que tiene resistencia a insulina o que tiene diabetes o que tiene sobrepeso o obesidad también acarrea mayor riesgo. Se ha identificado algunos factores que pueden ser relevantes como es el consumo de carne roja y alimentos procesados, embutidos específicamente, aunque también hay otras cosas, las conservas en salmuera, los alimentos ahumados. Son alimentos que por su forma de preservación generan metabolitos que pueden ser tóxicos en el estómago, en el esófago o en la boca y generar cáncer pues con un uso digamos muy frecuente. Se estima que las personas que ya tuvieron cáncer pueden recaer con más facilidad si no dejaron de ser fumadores o si no corrigieron algunos de estos malos hábitos. Esto es encaminado a prevención, que es uno de los niveles de atención de la enfermedad, pero también hay otros como es la detección oportuna de enfermedades. México tiene estrategias públicas y privadas para la detección oportuna de diferentes tipos de cáncer. Ahora hay algunos otros tipos de cáncer que no tienen estas estrategias y que entonces dependerán de que la gente busque atención médica y sean estudiados y sean encontrados esos cánceres. Hoy en día existen muchos tratamientos y avances tecnológicos que hacen los procedimientos oncológicos mucho más efectivos. Muchas ocasiones no se trata de cáncer, pero cuando sí lo es, el detectarlo a tiempo y detectarlo de manera adecuada es fundamental para las expectativas a lo que vienen. Con imágenes de Mariela Mendoza, Telma Herrera, Meganoticias.